Solitario Si tuve otro nombre antes, lo borró el viento Me llaman el solitario porque así voy Por los caminos que el viento traza en la noche Por cerros, valles y cumbres, por allí voy Mi caballo tiene alas cuando lo apuro Mi canto escrito altivo de libertad Mi penco se muestra fiero con los extraños La muerte por los caminos me ha de encontrar Solitario, solitario me grita el viento A donde tus negros pasos te han de llevar Y yo le digo al que sopla en las tormentas Mañana cuando amanezca lo he de pensar A veces cuando en las tardes diviso un pueblo Me acerco porque unos tragos me quiero echar Y siento que de mi pecho se van las penas A diablo que hay que sufrirla para olvidar Solitario, solitario me grita el viento A donde tus negros pasos te han de llevar Y yo le digo al que sopla en las tormentas Mañana cuando amanezca lo he de pensar Mañana cuando amanezca lo he de pensar